Música Wali muka malelo, apuka pato silika, leta Wali muka malelo, apuka pato silika Wali muka malelo, apuka pato silika, leta Wali muka malelo, apuka pato silika E mita wana mijijo labie monseno Labesubirike zena ye ya puka mba to silika Wali muka malelo, apuka pato silika Ensozi, ezoso labati nenebi wonfu Yolabati ebi wabavi sobo la era Yogera lelo, chito silika wali muka malelo, apuka pato silika Chito silika lesia wali muka malelo, apuka pato silika Mubisi wemiji, wali muka malelo, apuka pato silika Wali muka malelo, apuka pato silika Nekanoja faba lunji, ulu ninobaluita lugendo Lugendo lo njini Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... ... Sí, no. 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 Sí, no.